Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado No más se ve el polvaderón y hasta enfrente viene el patrón De negro, de civilazo, con diecinueve estoy más que albergazo Pichera, dos radios y un barbó, brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones, entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina, nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cosillas, soy el pilliqueando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina, digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida, pues la ador Fiesta cuando se amerita Y si andas chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque Y pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones cuando se coordinan las operaciones Las tapos pasan en chingas por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no tiro piedras Yo les echo plomo, no nos hacen ni cosillas Yo les echo plomo, no nos hacen ni cosillas Gracias por ver el video.